¿Ves que está guapita? ¡Ay, qué bueno! Ya estamos al aire. Ya. Y antes que nada hay que decirle a toda la gente que nos está viendo algo muy, muy importante. Regresó Ana en su intermitencia. Un día sí, un día no. Hoy voy. Hoy no tengo, ya luego algún día tendremos un programa exclusivo para hablar de por qué Ana no estuvo la semana pasada. Es este, híjole. Vamos a tener que. Exclusivo. Sí, dedicar un programa exclusivo. Vamos a tener que traer penalistas, abogados. Nomás nos vamos a tardar cinco minutos, no manches. No, no creo. Si nada más vamos a hablar del por qué no estuve, en cinco minutos terminamos con el asunto. O sea, sí, en cinco minutos terminaríamos con el asunto. Si te creyéramos. Sí, sí me van a creer. Todos me van a creer porque yo sé que todos piensan bien. Diéramos hecho. No como otros. Diéramos por hecho tu argumentación. Sí, duraría cinco minutos. Pero en el momento en que yo presente los hechos, presente la realidad, la cosa. ¿Tienes fotos? ¿Tienes fotos? ¿Tienes videos? No todos los videos. Yo sí. Sí, pero los tuyos deben estar editados. O sea... Y tengo testigos además. Sí, pero esos testigos están de alguna manera, ¿cómo decirlo? Ha habido un trabajo coercitivo con ellos. Pero bueno, ¿cómo está antes que nada usted? ¿Está bien? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Bueno, por alguna extrañísima razón, sí estamos al aire, ¿verdad? No, sí, aquí me aparece que estamos al aire, pero no me aparece en mi teléfono para... Ahí estamos ya. Ya, 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 ya está. Para entrar y para saludar a la raza. Sí. Si es que hay razas. Mira, nos están viendo desde Texas. Mira, nos... Sergio Montes nos dice... Pío, Ana, saludos desde Texas. Pero de dónde de Texas. Que nos diga de dónde de Texas. Sí, porque aparte, como si fuera el estado más pequeño de la Unión Americana, ¿verdad? Es como si te dijeran, te hablo de Chihuahua. Ah, bueno. Pero de todas maneras hay que dar las gracias a Sergio también. Por ahí me aparece Ana María García, Leticia Borbolla y me dice... Y más personas están viendo el video. A las demás personas, si no se manifiestan, nada más les digo, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un muy buen programa. Es un programa que creo que se presta muy bien para el momento que estamos viviendo en este país. Para hablar... Ah, mira, desde Illinois también nos están saludando. ¡Óndale! Este se fue más arriba todavía. Sí. Eh, mira. Ya empezaron las felicitaciones. Y ya llegó esto aquí. ¡Bien! Mandan, mandan un pastel. Estas son las mañanitas. Un conejito. Un conejito. A los muchachos bonitos se las cantamos ahí. Vamos a brindar, tío. Vamos a brindar más. Déjame. Chocolas. Apagar esta. Chocolas. Y este. Chocamos por acá. ¡Clans! ¡Clans! Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Espero no necesitamos destapador porque no tengo... Ah, no, mira. Se gira la... Sí, es con la manita, es de fuerza. Y ya que es... Yo también tengo mi... También tengo... No, me parece maravilloso. Fíjate, Sergio nos dice que nos está viendo desde McKinney, Texas. Ok. Nunca había oído hablar de McKinney, Texas. Mira, Tlaxcala. Tlaxcala no existe. Eso es mentira. La persona que nos está diciendo que nos vende desde Tlaxcala. Tlaxcala es una invención. Ahorita lo platicamos con Juan Miguel. Este... Ah, mira, se está quejando Ligia de que no nos invitaron a brindar. Pero Ligia, no es que no te invitemos. Acuérdate que todo esto lo prepara la estereoproductora, entonces no hablemos en plural. Este... Pero al menos ve con qué estamos, este, brindando. O sea, si estamos haciéndole honor a lo que debe de ser. A su cumpleaños, sí. Paula Ponce de León. Bueno, este... Malince Uresti, que dice que nos habla de... Nos habla de... Nos habla... No, nos ve desde Tlaxcala. Y quien... Ya se me perdió quien nos estaba viendo desde Illinois. Ah, Leiva Julián. O sea, saludos a todos ellos. Como decía, el programa... Bueno, antes que nada, muchas gracias por la felicitación. Es mi cumpleaños. Cumplo 49 primaver... Bueno, 49 veranos, porque estamos en verano. En 366 días cumpliré 50. Este... Y mientras hay que seguirlo... Este... ¿Cómo se llama? ¿Festejando? ¿Cuántos dijiste? ¿Cuántos dijiste? 366 días. No... 364. Ok, mira, yo entiendo que estás, este... Después de las... Lo que viviste el fin de semana y esta semana pasada, que no vamos a entrar, insisto, en ese tema de vicio y excesos, pero el año que viene es bisiesto. Y por eso faltan 366. Básicamente por eso. Pero no voy... ¿Pero dijiste que cumples cuántos? 50. Hoy 49 y el próximo año 50. Ok, ok. 49 de felicidad. Entonces, este... ¿Qué mejor manera de festejar mi cumpleaños? Que haciendo estereotipos. ¿Qué mejor festejarlo con la estereoproductora? Y qué mejor festejarlo que con Juan Miguel Susunegue, el cual, seamos sinceros, es a quien quieren ver y escuchar, no es a mí ni a Santa Luisa. Así que vamos a darle paso a Juan Miguel para hablar de su más reciente libro, Falsificar la Historia. Ahorita ya. ¿Ya entra por ahí? Bueno, por ahí no. Va a entrar al aire. Este, de manera... No, sí, por ahí no. Bueno, hoy en día todo se puede. No, pero no. No vamos a mantener el programa sano. Bueno, luego YouTube se pone muy especialito con ciertos temas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Juan Miguel, de verdad un placer el tenerte hoy. Hoy en particular, además, como decías, mi autorregalo de cumpleaños es tenerte en el programa el día de hoy. Pues qué gran cosa, tío. Pues feliz cumpleaños. Un abrazo. Ana, ¿qué tal? Hola, Susu. Gracias por estar aquí en este día especial. Encantado, como siempre. Y vamos a empezar con... Es que hay tantas cosas siempre que hablar contigo. Evidentemente hablar del lanzamiento, que estamos ya cerca del lanzamiento de tu nuevo libro, que es Falsificar la Historia. Pero tengo que preguntarlo antes. Es casi obligatorio. Y sé la respuesta, pero la tengo que hacer. Hoy por hoy, Juan Miguel Zunzunegui es Lady Calca o Xochitl va. ¿Por dónde te mueves? Yo no sé, voy a ver si consigo la nacionalidad boliviana para evitar este trance. O sea, está cabrón, tío. Es decir, yo siempre voy a estar con lo que hoy es la oposición, básicamente. Pero no porque me convenza ninguno de ellos, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Xochitl, ni Enrique, ni Santoma. Lo que está cabrón en México no es la mierda de gobierno que tenemos, es la mierda de oposición que tenemos. Porque ni siquiera juegan a ser oposición. Me sorprende hasta el momento, gratamente, que estén siendo civilizados en esto de cómo se supone que van a elegir candidato. Pero, a ver, es que de pronto el problema del mundo de hoy es que ya de pronto cualquier tiktoker piensa que puede ser presidente. A ver, la culpa la tiene Samuel García, no, la tienen los regios que votaron por él y que luego dicen, ay, en la madre, no tenemos agua y el cabrón del gobernador no lo soluciona. Votaste por un tiktoker. Y que no aprendieron con el bronco. O sea, es doble culpa, es no aprendiste con el bronco y ahora votas por el tiktoker. Como diría Sócrates, la segunda vez ya es culpa tuya, ¿no? O sea, ahora sí. Pero bueno. Claro, le dije tú con el bronco, ¿no? Cada vez más tenemos de ese tipo. Es que ese es el problema. O sea, podemos mencionar a más de cinco. Sí. Y deja tú a ver el bronco. El bronco es una persona rara porque por un lado es un payaso y por otro lado hizo muy buenas cosas y es una persona seria, ¿no? Es como Vicente Fox, digamos, ¿no? O sea, Fox y el bronco son como el último político de la vieja guardia y el nuevo político del de la decadencia posmoderna, ¿no? Tienen varios rasgos de un político como debe ser de la vieja guardia y pues ya son los populismos de hoy, ¿no? Pero no, a mí me parece mucho más grave, a ver, no que de pronto Cuauhtémoc Blanco piense que puede ser presidente porque, bueno, a ver, uno no puede esperar más de Cuauhtémoc Blanco. Pues ya no mames, soy famoso que es el presidente. Aprendió a leer y escribir ya. Es lo único que se le podía pedir casi, ¿no? Bueno, además, como ya ese es el único requisito que se está pidiendo en este país, pues es que de pronto ya cualquiera puede, ¿no? No, no, de pronto te puedes encontrar, a ver, mujeres que a mí me parecen inteligentes, valientes, irrespetables como Lili Tellez, que no tiene nada que hacer metida en la contienda. Afortunadamente ya se bajó, ¿no? Pero, pero que es, a ver, a mí me parece respetable, inteligente, valiente y todo. Que dices, güey, no, no, solo te hiciste popular en Twitter y ahora resulta que puedes gobernar el país, ¿no? Y, perdón, pero es que, a ver, Xochitl me parece admirable por muchas cosas. La más, la más, la más, es que Xochitl le está aplicando a todo el frente amplio opositor la que Vicente Fox le aplicó al PAN. Es decir, le está robando la candidatura. Cuando nadie la veía venir por ningún lado, de pronto le salió que por ahí sí, por quién sabe dónde, y se les metió por ahí. Y, y de pronto, Xochitl Galvez se vuelve, a ver, y nos enfrentamos a un problema. Xochitl Galvez difícilmente sería el mejor gobernante de este país o la mejor gobernante de este país. Difícilmente. De, de los, de la cosa que tiene la oposición. A ver, Enrique de la Madrid, claro, pero para ser presidente hay que ganar una elección. Y ese güey no tiene cómo ganar a una elección. Entonces resulta que ahorita lo más importante, pues es ganar la elección. Puta, y en una de esas lo mejor que tenemos es Xochitl Galvez. Y aparte está, se ve que estudió jiu-jitsu, porque está utilizando la, la técnica básica del jiu-jitsu de todo lo que me tiren, lo utilizo a mi favor. Todo lo que me ataquen, lo utilizo a mi favor. Eso creo que es muy hábil. Es buenísima. Es buenísima. Y por eso resulta que, pues tiene todo para ser la mejor candidata. Porque tú imagínate a Santiago Krill debatiendo con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no. Duerme en un buen form. No, este, y a quien me quiere. Mientras que, híjole, pues Xochitl. Pero ¿sabes qué es lo grave, tío? Es que Xochitl es la que da el ancho justo porque el ancho es muy cortito. Estoy total. Justo porque hay que bajarse y Xochitl ya estaba abajo. Y hay otra cuestión, creo que, viéndolo como dices, al final pues gana el, no el más capaz, sino el que gana las elecciones. Y en el momento, porque todo parece indicar que van a quedar Xochitl contra, contra este, Claudia, por lo menos dices, bueno, ya al menos del discurso van a quitar el, la primera mujer, las mujeres deben de gobernar. O sea, eso ya lo quitas porque a fuerzas va a quedar una. Entonces, el debate por lo menos lo vas a poder guiar tantito algo más, ¿no? Por lo menos, por lo menos no va a ser el típico de Josefina, de vota por mí. Ah, ¿por qué? Porque soy mujer. Claro. No, y en serio, dime algo más por lo que de votar por ti. Nunca, nunca tuvo otro argumento, ¿no? Y ese argumento, pues se le va a caer a las dos, ¿no? A mí me pesa más por el colectivo al que acabamos de determinar, las mujeres, que van a estar triste y pésimamente representadas por Claudia Shebao, ni soy chica. O sea, no manches. Sí, por lo menos volteas a ver a este frente amplio y dices, mira, está Sochi y como representación de las mujeres, hay una mujer que a mí en lo particular se me hace muy inteligente, como Beatriz Paredes, que dices, ahí hay por lo menos otra mujer en representación. Pero te volteas a ver a las corcholatas y dices, es que es lo único que tienen para que las represente. O sea, no tienen ni por dónde agarrarse. Bueno, pues es que es lo que les iba a preguntar, que a qué mujer pondrían como una buena representante. Ay, Dios, pues es que está difícil, no se han aparecido, según yo, no se han hecho aparecer. ¿Cómo se llama esta mujer? Ay, esta mujer de apellido Jaén, ¿cómo se llama? Se me está yendo, bueno, ahorita me acuerdo. Y si no, no su público nos lo recuerda, no te preocupes. Pues seguramente, ¿no? Pero pues no, no, no me viene a la mente y es muy triste, es muy triste. Sí, porque además lo triste no es nada más eso, es decir, dentro de esta oposición inútil, ni siquiera han luchado para sacar mujeres para estar haciendo ahí un contrapeso, una presencia de decir, mira, del otro lado hay hombres y una mujer, y aquí a lo mejor somos tres y tres y la cosa está para ni siquiera tuvieron esa sagacidad mediática de jugar con ese tema. Pero bueno, antes que nada, tengo que decirlo porque los saludos ya sabes que te llegan como 10 millones de saludos, pero en particular quiero mandar que te llegue uno directo, que es de Malintzi Uresti, porque te saluda desde Tlaxcala, y yo le digo que es mentira, que Tlaxcala no existe, Tlaxcala es un mito, que se inventó para justificar una conquista. Y otro saludo y aparte una pregunta que me parece muy interesante, que nos la mandan desde Texas, y que creo que tiene que ver bastante con este tema, y nos va a ir metiendo al tema importante que es tu libro, y nos dicen, dice, tengo una pregunta preparada para su invitado, o sea que venían con la tarea hecha, dice, es sumamente preocupante y alarmante, entre otros temas, la educación en México, ¿cómo va a recuperar, digo, a repercutir en el futuro del país la ineptitud de este gobierno? Bueno, empiezo por el primer comentario porque es muy fácil, tío, Tlaxcala sí existe, empieza en el río Suichate y termina en el río Bravo, solo que le pusieron mal el nombre, solo que le pusieron mal el nombre al país. A ver, es que nos enfrentamos a la desgracia de la educación porque habremos vivido, el mundo moderno ha vivido con un mito, esta idea de que la educación es liberadora. A ver, la educación per se no va a liberar nunca a nadie, ¿no? Es decir, durante la Edad Media se educaba, claro que se educaba, siempre las élites han educado a la humanidad, eso hay que tenerlo muy claro, pero estamos hablando desde los antiguos imperios, las élites educan de alguna forma a la humanidad, claro, en cada época se educa distinto, pero se educa porque a través de la educación tú moldeas las mentes de los individuos desde el poder, únicamente se invierte en más poder. Por lo tanto, si en el poder se invierte en educar, es porque esa educación es por el bien del poder, no por el tuyo. Eso es lo primero que tienes que tener claro, sin importar quién sea que te está educando. Entonces, si te está educando la aristocracia de Atenas, pues obviamente a la aristocracia de Atenas tú le vales madre. Lo que quiere esta aristocracia de Atenas es que tú estés dispuesto a cumplir con la máxima de vive mucho, muere joven y deja un cadáver hermoso, mátate por la polis, porque eso es lo que realmente importa de ti. Si a ti te educa la iglesia católica en la Edad Media, pues te van a educar para que vivas en un estoicismo bastante cruel, de aguantarte a tu estado de pobreza y miseria, porque Jesús te está ganando un lugar en el cielo. No cuestiones a los orondos monseñores que no viven las privaciones que tú vives, porque ellos tendrán un juicio final diferente a tuyo. Y de pronto llegan los ilustrados en el siglo XVIII. El gran mito de la ilustración es que los ilustrados nos liberaron, ¿no? El gran mito de la revolución francesa, que es claro, estos ilustrados que nos dicen la humanidad ha estado sometida por el mito, por eso yo te vengo a decir la verdad y te arranco los mitos y Dios existe y todo ha sido un engaño y la monarquía y la iglesia, todos te han engañado. Padrísimo, revolución francesa, se caen los cimientos de la monarquía absoluta y de pronto esta burguesía que nos ha liberado del monarca descubre que ya que estás en el poder, pues tú tienes que someter al pueblo. Entonces dices, en la madre, acabo de liberar al pueblo, ¿cómo chingados lo someto otra vez? Que en realidad nunca fue así, ¿no? En realidad hay que entender quién nos liberará de los libertadores, ¿no? Tu libertador está buscando someterte, te está liberando del que te somete hoy para que puedas ser sometido, pues ahora por otra persona distinta, pero muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un vil y vulgar derrocamiento y una revolución? Bueno, si simplemente cambia la persona que te somete, es decir, el sobrino del rey da un golpe de estado y derroca a su tío el rey y se pone la corona y él es el nuevo rey. ¿Ha cambiado el nombre del que te somete? Hubo un vil y vulgar derrocamiento porque te sigues sometiendo a la estructura monárquica. ¿Qué pasa con los ilustrados y la revolución francesa y Danton y Marat y Robespierre y toda la banda que no solamente dan un golpe de estado y derrocan al rey y lo asesinan, sino que además establecen una nueva estructura de sometimiento que se basa en un discurso diferente. Entonces, eso es una revolución. No solamente te va a someter una persona distinta, sino que te va a someter con un discurso distinto. El rey te sometía con el derecho divino. Los burgueses te van a someter, los republicanos, los liberales, te van a someter con la soberanía popular y el nacionalismo. Así como los izquierdistas, marxistas y comunistas te van a someter con el comunismo y con el pueblo. Pero siempre te van a someter. A mí me tiene impresionada esta situación de la educación, porque es real, o sea, lo que dices es muy cierto. Ahorita están criticando los libros de texto, quizás por descarados, pero si algo hemos visto y algo conoces perfectamente es que los libros de texto han sido tendenciosos y han estado buscando adoctrinar y someter desde que se inventó el libro de texto gratuito, vamos a decirlo. Pero quiero que reflexionemos sobre la frase que se aventó el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga. Marx Arriaga. Que dice, leer por goce es un acto de consumo capitalista. Así es. No sabía si reírme, llorar, enojarme. Tienes que llorar. Tienes que llorar mucho, con mucha empatía, con mucha compasión por Marx Arriaga. Hay que sentir compasión por cualquier persona que no sea capaz de disfrutar un goce estético por el goce estético en sí mismo. A ver, pero tú te das cuenta de una cosa que te reitera la compasión que hay que tener por Marx Arriaga, y es que se llama Marx. Claro. Es decir, esto nos quiere decir que su madre y su padre decidieron voluntariamente ponerle Marx. Esto quiere decir, lo digo con todo respeto, porque me refiero a que quiere decir que su madre y su padre eran evidentemente izquierdistas, revolucionarios y marxistas, ¿no? Con lo cual, y fíjate, ¿no? Nos metemos en otro terreno, el de la libertad. ¿Qué libertad tuvo Marx Arriaga de ser la persona que es? La misma que tenemos tú y yo, ¿eh? De ser la que somos. Porque, a ver, nuestros padres, con base en sus propios traumas, conflictos, situaciones, educaciones y programaciones, nos mandaron a ciertas escuelas, con lo cual determinaron el 99% de nuestra vida, ¿no? Y obviamente con Marx Arriaga pasó lo mismo. Y evidentemente está educado en esta idea de la revolución constante donde la actividad humana solo es valiosa si está encaminada a la revolución. Como decía Lenin, la revolución es el único parámetro de lo moral, de lo ético, de lo estético. O sea, solo se vale hacer cosas por la causa. A ver, perdón, ¿cuál es la diferencia entre eso y el fanatismo de los talibanes? No es lo mismo. Y el fanatismo ultraderecha. Y claro, bueno, a ver, perdón, es que eso que acabo de describir es ultraderecha. O sea... No, pero es que es impresionante porque con este discurso, además, me atrevería a decir, de principios del siglo pasado. O sea, sigue siendo el discurso de casi casi de un bolchevique, ¿no? O sea... No, no, sino casi casi. Es de un bolchevique. De un bolchevique. Y es increíble porque dices, no puede ser. Y por eso te digo, no sé si reírme o llorar, que lo diga. Se haga popular, porque es la frase del día, podríamos decirlo. Y haya gente que lo compra. O sea, que hoy en el 2023 siga habiendo gente que después de haber visto que ese discurso de bolcheviques que inició en la primera década o finales de la primera o segunda década del siglo XX, no funcionó de nada, pero lo siguen queriendo hacer valer. Bueno, es que eso tiene una razón de ser muy simple y es que desde Marx, pasando por todas las diferentes utopías de izquierda, por la primera, segunda y tercera internacional y la revolución soviética y los bolcheviques, hasta la caída soviética de la izquierda actual, todos los discursos de izquierda se basan en la frustración del pueblo y nos enfrentamos a un problema porque no es una situación de México, es una situación de México y de cualquier país de Europa y de Estados Unidos y de cualquier país del mundo. Hay una inmensa cantidad, una inmensa mayoría de seres humanos profundamente encabronados y frustrados y además tienen profundas y correctas razones para estar encabronados y frustrados, ni siquiera se lo están sacando de la manga. Si nos limitamos a México, a ver, hay 50 millones de mexicanos o 60 o 70 millones de mexicanos que tienen razones fundadas para estar encabronados y frustrados. El problema es que cuando tú estás encabronado y frustrado, si bien las circunstancias que te rodean, sociales, económicas, que vivas bien, que vivas mal, que vivas con seguridad, con inseguridad, donde asaltan, donde no asaltan, con posibilidades, imposibilidades, por supuesto que todo eso influye en tu ánimo, en tus emociones, en tu depresión, en tu frustración, en tu alegría. Pero, pues finalmente parece un lugar común, pero todos sabemos, hay gente muy rica, muy triste, hay gente muy pobre, muy feliz. Porque en realidad, que tú vivas frustrado o con satisfacción existencial, no depende de las circunstancias, depende de ti y de una relación profunda que solo tiene que ver contigo mismo. Pero como nadie, como individuo humano, casi nadie, asume esa responsabilidad, de decir, yo soy el responsable de mí mismo, entonces, cualquier Marx Arriaga, cualquier don Andrés, cualquier izquierdista, cualquier Fernández Noroña, a ver, cualquier telabananas, que solo esté muy encabronado y diga frases muy profundas y muy bonitas y señale la injusticia social y grite y levante el puño izquierdo muy en alto y diga que es hora de la venganza y de la redistribución, bla, bla, por supuesto que va a generar gente diciendo, pues sí, a ver, yo ya no tengo más remedio que entregarme a los brazos de este nuevo ideólogo porque es el único en el que hoy en día confío para que me quite mis frustraciones y así de prisioneros viven casi todos los seres humanos y claro, los políticos y sobre todo los políticos en los tiempos democráticos que todo depende de la competencia y por lo tanto de la mentira, pues nos enfrentamos a que lo que más le conviene a los políticos hoy en día es que tú estés encabronado y frustrado lo cual nos enfrenta a la gran destrucción de la democracia porque el ideal democrático ilustrado del siglo XVIII era guiados por la razón vamos a poder generar una nueva sociedad ilustrada luminosa donde todos podamos realizarnos y buscar la felicidad de hecho la palabra felicidad es la palabra más usada en los discursos políticos del siglo XVIII y XIX porque todo el proyecto ilustrado es gracias al entendimiento al conocimiento a la ciencia a la razón vamos a ser una sociedad hermosa para todos y todos seremos felices eso nos tendría que llevar a pensar a entender que en teoría el principal objetivo de todo político es que tú seas feliz y si bien eso te va a decir Fernández Noroña Marx Arriaga o Don Andrés en realidad les conviene que tú estés profundamente frustrado y encabronado porque sólo así vas a ser el arma política el adminículo político que eres para ellos porque te están usando justo ahorita Sunsu hablabas de la mala oposición que tenemos ¿no? y si hablamos también de frustración y de enojo y coraje una de las cosas que a mí en lo personal me enojan es que sigan permitiendo y no den un alto a la cantidad de mentiras que se dicen día con día o sea es impresionante como no hay un equipo un grupo un opositor un algo que digan no es cierto esto no es cierto o sea justo estaban hazme el favor estaban haciendo un debate por Twitter Marcelo con Claudia entonces Claudia estaba dando datos de cómo ha bajado la inseguridad del 89 para acá dice que ya es mínima que la inseguridad es mínima entonces Ebrard le contesta ay qué bueno que lo mencionas porque justo eso se ha dado desde que López Obrador y yo hemos estado en el gobierno y esto ha sido todo un plan de trabajo que se ha llevado a cabo y tal bueno yo mira de veras que decía cómo es posible que aparte que transmitan y lo hagan cada vez más público lo que dicen toda cosa que dicen y no haya un alto justo termina esa noticia del debate entre ellos en Twitter y empiezan a hablar de un asesinato que hubo ya no me acuerdo en dónde pero en donde sea exacto pero en donde sea que dices no bueno o sea cada vez se oye más de matar a una fulanito en tal en la carretera pero en el poblado pero en la cajuela pero 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 no bueno no pero estás hablando de un gobierno que destina recursos de tus impuestos y los míos a pagarle a una persona que tiene como principal objetivo mentir todas las mañanas es decir cuál es tu puesto ah soy el mentiroso oficial del gobierno y cuando se cansa los miércoles pone a alguien a que lo sustituyan o sea por si por si no pudiera solo es de ay hoy es miércoles y pase la señora no sabes leer pero sabes decir estupideces pero pero lo que dice Ana es lo más terrible de todo esto porque otra vez no volvemos a que el proyecto ilustrado democrático era crear la sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento está fundamentada en la ciencia en el método científico en la veracidad de la información en las fuentes de la información en que no se puede dar por verídico nada que no tenga pruebas positivas ¿no? ese es el fundamento de la sociedad moderna en la que se crea la democracia y la democracia para funcionar evidentemente depende de que se cumpla esta regla de que la sociedad está basada en el conocimiento el problema pero a ver perdón nos lo avisó Platón los pendejos somos nosotros o sea a ver Platón nos lo dijo hace dos mil quinientos años la democracia no funciona porque no no Aristóteles no no somos un animal racional no somos racionales tenemos la capacidad de razonar pero no la usamos y somos un racional un animal profundamente emotivo que a causa de su mal comprendida razón maneja muy mal sus emociones y entonces somos un prisionero de nuestras emociones ¿no? entonces tú no puedes confiar en que seres humanos así determinen quién debe gobernar claro es que el problema es que cualquier otra forma de gobierno es igual de terrible pero ese es el problema de la democracia pero nos lo avisó Platón el día que el voto de Pericles el Grande y el voto del campesino valgan lo mismo no nos queda más que la decadencia a ver lo comento justo en falsificar la historia en uno de los grandes mitos de la democracia es cuando alguien te dice mi opinión es tan válida como cualquiera y dices no mira no tu opinión no es tan válida como cualquiera tienes tanto derecho como cualquiera a decir tu opinión eso sí pero no es igual de válida oye ¿por qué no? ah porque mire estamos preguntando acerca de un aeropuerto entonces ¿qué estudios tienes? no pues quinto de primaria perfecto tienes derecho a opinar opina pero tu opinión no es igual de válida que la del ingeniero en aeronáutica ¿yajas? bueno sí además y que ni siquiera tiene que ver insisto con los títulos porque yo que soy doctor en humanidades mi opinión tampoco es válida para lo del aeropuerto porque tampoco soy nada aeronáutica aunque tenga un doctorado es decir el ideal de la sociedad regida por expertos en su campo no solamente cayó sino que en lugares como en América Hispana y lo vemos particularmente en México se ataca o sea desde el gobierno se promueve la sociedad de la ignorancia donde y volvemos al tema del que preguntaba por la educación generamos y promovemos ignorancia porque lo que buscamos es no movernos del poder y lo que buscamos es generar una sociedad que sea el equivalente a un niño emocionalmente inmaduro de 11 años que dependa por completo de mí y que no sepa ni siquiera distinguir la verdad de la mentira que no sepa ni siquiera distinguir qué sexo es para que entonces dependa por completo de los discursos ideológicos para comprender la realidad justo ahorita ahorita que decías eso venía venía hoy en el coche con mi mamá y de manera irónica estaba hablando de alguna discusión o algo así de una situación que había vivido y yo le digo que había dos personas menstruantes me dice mamá ¿qué? y le digo es que ahora tenemos que decir personas menstruantes porque como no sabemos si esas mujeres se identifican como A, B, C o D entonces lo único que nos queda claro es que son personas menstruantes me preocupa cuando lleguen a la menopausia porque en ese momento quién sabe qué vayan a hacer no van a hacer nada si no van a hacer nada podremos ser sujetos eyaculantes el resto de nuestra vida claro totalmente pero fíjate qué nivel de estupidez pero además que con el nivel de problemas que tiene la humanidad actual y que tiene la sociedad actual tengamos a la a la juventud estúpidamente confundida en si los niños tienen o no tienen pene o las niñas tienen o no tienen vagina y de si la letra E nos hace igual eso no a todos pero a ver esa gente que le entra con fervor religioso a estos dos temas al del género y al del lenguaje que no arreglan absolutamente nada a nivel social uno podría pensar que el del género sí porque tenemos que hablar de respeto pero entonces aquí no es un lugar mucho más allá del género y el sexo lo que tenemos que promover es el respeto a secas ¿a qué? a todo porque el fundamento de la democracia el fundamento de la democracia ilustrada del siglo 18 y 19 es que tú yo Ana y todos cada uno de nosotros como individuos somos el soberano la soberanía de este país reside en ti reside en mí no reside en el colectivo reside en cada uno de sus individuos eso quiere decir que yo soy tan soberano de México como tú y soy tan soberano de México como Marx Arriaga y soy tan soberano de México como el presidente de la república eso quiere decir que yo tengo el mismo derecho que tiene Marx Arriaga y el presidente de la república a decir lo que se me dé mi chingada gana porque soy el soberano esa es la verdadera democracia esa en la que todo el mundo es libre de pensar lo que quiera creer lo que quiera y decir lo que quiera e incluso aunque esté equivocado pero resulta que tienes ese derecho porque eres el soberano ya entonces el problema con los gobiernos ideologizados de hoy es que la democracia muere cuando tú dices ah claro todo el que está conmigo es bueno y todo el que no está conmigo es malo porque entonces tu opinión ya es intrínsecamente malvada y corrupta y bueno la tuya y la mía peor porque somos hombres blancos heterosexuales somos intrínsecamente malos el enemigo de la humanidad o sea es una realidad así es oye me llama mucho la atención que alguna vez estabas platicando de que de que te querías querías regresar a la novela como lo que había sido el caso de de tu primer libro como fue el del misterio del águila y la trilogía o estos estas dos novelas que hiciste también de la época de la primera guerra mundial pero se había dado la circunstancia de que habías estado escribiendo historia 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 con tanto novela y tu siguiente libro se aleja de la historia de México y dices pero ahora si voy a acabar con todos parejos o sea voy a hablar de la historia en general eh eh estoy seguro que nos espera un buen libro eso eso ya es garantía no se está firmado por ti eso ya ya da da una garantía pero en principio que tenemos que esperar cuando compremos el el falsificar la historia te va a reventar la cabeza es que o sea si me metí a las profundidades de la mente muy en serio uso una serie de ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad desde la creación hasta la guerra de Ucrania para explicarte cómo tú te mientes a ti mismo todos los días ¿no? ya es que siempre voy haciendo yo ese juego de que la historia hay que estarla aterrizando a qué cómo te afecta a ti como individuo ¿no? y claro el planteamiento de a ti te pueden falsificar la historia con tanta facilidad porque son las mismas herramientas con las que tú te falsificas tu historia a ti mismo todos los días ¿no? y entonces se mete mucho en un terreno muy emocional muy psicológico muy filosófico y desde luego muy histórico pero creo que les va a volar la cabeza porque sí creo que sí se van a enfrentar a pensamientos y a ideas a los que todavía no se han enfrentado nunca en su vida wow qué interesante porque voy a poner el ejemplo por ejemplo que acabas de festejar el lanzamiento de uno de tus libros exitosísimos como fue el de se me acaba de ir el nombre y estuve los mitos los mitos que nos dieron traumas que hiciste esta nueva edición en la que agregaste un par de capítulos y quiero decirle a la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar a Juan Miguel hablar de este libro me encanta cuando lo presentas diciendo lo enojado que estabas en general cuando lo hiciste y que ahora que lo revisaste dijiste pero lo tengo que dejar así o sea le puedo cambiar agregar estos dos dos capítulos matizando algunas cosas pero la esencia se tiene que mantener porque fue la la que lo hizo ¿no? grande y ahí obviamente desmitificas cualquier cosa cualquier cantidad de cuestiones de esta historia falsa de México de héroes que no eran héroes de padres de la patria que lo que menos pensaron en su vida fue en una patria este ya ves que ahora es el año de nuestro gran héroe ladrón villano alcohólico violador que le gustaba la malteada de fresa y con ese con ese descaro lo anuncian en los espectaculares y en los parabuses pero ahora no te limitaste a México ahora te vas a a una cuestión histórica global pero además no de de hechos ¿a qué me refiero no de hechos? no nada más decir ah pues este evidentemente no existieron Adán y Eva ¿no? o sea no es eso sino es estudiar la historia y analizar la historia realmente para ver cómo te afecta como individuo y eso eso es raro encontrarlo en los libros de historia en general yo creo que sí bueno yo creo que esa va a ser mi gran aportación creo que es un libro de filosofía de la historia curioso yo siempre me he definido a mí como filósofo no como historiador todo mundo me señala me ubica y me así señala historiador porque claro hablo de historia todo el tiempo pero es porque uso la historia en realidad yo hago filosofía con ella según yo es que justo y me quise por eso ir a la historia de la humanidad uno a ver porque ya me quiero salir de México porque soy mucho más amplio porque nací humano y luego me inventaron lo de mexicano pero humano es justo como nací y entonces vámonos a la parte que nos hace unos únicos e indivisibles ¿no? nuestra humanidad compartida que siempre está en un terreno mental psicológico emocional espiritual la parte en la que somos realmente lo mismo y en la que somos hermanos creo que uno de los problemas a los que se enfrenta cada uno de los individuos de esta especie es que toda nuestra vida toda nuestra vida toda nuestra existencia nuestra felicidad plenitud o desgracia miseria depresión todo está determinado por nuestra mente y noventa y nueve de cada cien seres humanos no tienen ni la más peregrina idea de qué es su mente y de cómo funciona nunca nos han enseñado nada sobre la mente y ni siquiera los que estudiaron psicología porque lo que estás estudiando ahí son conductas no la mente estudiar la mente es algo que en realidad solo hacen los budistas porque es a lo que se dedican toda su vida a estudiar la mente por ahí los psicoanalistas sobre todo los psicoanalistas más jungianos más fromianos pero bueno si tu mente determina que tú seas feliz o miserable no hay nada más importante en la vida que comprender cómo funciona tu mente porque no hay nada más importante en tu vida que ser absolutamente feliz y absolutamente pleno y justo parte de lo que planteo en falsificar la historia es cómo con estas falsificaciones históricas se te crean identidades jaulas estructuras una serie de prisiones que nunca te permiten ser libre que nunca se te permiten ser tú que nunca te permiten ser una verdadera expresión de tu única y profunda individualidad porque la humanidad nunca ha valorado la individualidad incluso hoy en día que pensamos que somos amantes no de la multiculturalidad la diversidad no 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 todos somos diversos en los cajones que los ideólogos ya nos hicieron para ser diversos porque si tú me sales diverso en algo para que no hay un movimiento con bandera de colores entonces tu diversidad está bien jodida porque tu diversidad tiene que ser políticamente aceptada por la oposición ¿no? ¿tú te das cuenta de que hemos sido prisioneros de nosotros mismos absolutamente toda nuestra historia y que nunca hemos tenido la libertad de definirnos a nosotros mismos con lo cual nunca hemos tenido a nuestro alcance la plenitud rasguñamos miserias de efímera felicidad ¿no? de efímeras alegrías pero desconocemos por completo la plenitud porque no conocemos nuestra mente y por lo tanto nos pueden construir narrativas y falsificaciones que nos hacen absolutamente esclavos de los poderosos y el libro se trata de eso de cómo liberarte precisamente de eso ¿no ibas a decir algo? oye Sunsu hace como dos programas igual el tío tiene más este bueno ustedes igual se acuerdan más fue hace tal vez dos programas que nos contabas de esta idea de este libro y nos decías que tu editorial no quería como salirse de de este tipo de libros hablar de México 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 ¿no? y tú ya querías como como dar el salto a abrirte a más y me gustaría saber cómo lo lograste cuál fue el proceso de cómo Sunsu logró el salir y convencer al editorial de esto ah bueno eso es muy fácil y es porque en la editorial quieran o no quieran me respetan muchísimo cuando digo no quieren no estoy diciendo que me digan esto nunca me han dicho esto no te lo voy a publicar tratan de encauzarte a que escribas ciertas cosas para publicarte ciertas cosas y ese encauzamiento tiene que ver a ver las editoriales pues son empresas ¿no? este ese encauzamiento tiene que ver pues con el ojo comercial del editor que al final es el que me dice yo creo que siendo tú quien eres y con esto es lo que deberías escribir porque es a lo que mejor le va a ir claro y si el libro vende mucho pues es mejor para todos desde luego para la editorial desde luego para mí y hay veces que uno tiene caprichitos que dices mira yo sé que esto no va a vender tanto pero qué diablos tengo ganas de escribirlo ¿no? como fue el caso bueno del viajero de los sueños o de paz en la guerra de los sexos pero la editorial al final siempre me dicen mira si tú quieres escribir esto yo lo publico nada más que pienso que no deberías por tal tal y tal lo de salirme de México era inevitable y creo que eso también lo fueron lo fueron entendiendo además que en México a ver uno va y viene ¿no? pues es inevitable evidentemente volver a escribir algo de México en algún momento a ver el título falsificar la historia creo que ayudó mucho porque creo que es muy buen título creo que que sí que sí tiene carnita que sí si lo que están viendo es el cariz comercial pues sí sí suena ¿no? entonces supongo que eso ayudó mucho pero de verdad lo que más importa es que mis editores respetan mucho lo que yo quiero escribir y en lo que yo quiero trabajar ah mira qué bonita ahí está justo ahí está la portada entonces pues bueno pues finalmente quedó falsificar la historia y pues ya acordamos también el del año que entra así es que ahí vamos a mí ahorita que decías de la portada y por eso la puse oye tío permíteme dos segunditos y platica con Ana en lo que voy y vengo no me tardo ok y ándale este el cuerpo el cuerpo llama este ¿te gustó la portada Ana? nada más incluso Ana ella hace el gesto está increíble la portada me encantó muy 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 padre me fascinó este a ver nos está haciendo por ahí una pregunta RCI Sam es Joan o sea un nombre acá ahorita llegaremos a ella no creas que no la hemos visto este RCI y Sergio tiene otra pregunta pero vamos a seguir un poco primero por el lado del de falsificar la historia a mí me gustó mucho la portada cuando cuando la presumiste porque creo que vale la pena presumir cuando las cosas son son padres primero como dices el título ya ya invita falsificar vamos a volverlo a poner para que lo vea la gente para que sepa cuando llegue a la librería cuál es el que tiene que comprar no se vaya a equivocar falsificar la historia falsificar le quité el subtítulo porque al final salió sin el subtítulo lo dejé solo en falsificar la historia y le cambié por ahí algún colorcito pero es básicamente esa ok ok y me gusta mucho como el juego de la máscara o sea siendo una estatua con una máscara y de alguna manera lo que está atrás es el ser humano o sea ya das una pista en la portada de que lo que vas a hablar es del ser humano bueno pues es que somos el protagonista de la historia pero lo más importante somos los que contamos las historias y algo muy importante que trato de dejar claro en este texto como al que lo he venido diciendo en otros muy hablando sobre México que somos la historia que nos contamos de nosotros mismos cada uno de nosotros somos justo eso somos lo que nosotros mismos narramos o más bien somos una narrativa porque es una narrativa en la que tú tú, yo, Ana todos tenemos un yo y el yo pues ya sabes es mis gustos mis aversiones mis amigos mis enemigos lo que estudié los instrumentos que toco las cosas que bailo la música que escucho que me cae bien que me cae mal a donde me gusta viajar a donde no que como que no como todo eso que es nuestro yo eso es lo que nosotros somos y todo eso es una historia eso es una historia y y también identificarte y decir soy mexicano español gringo alemán eso es una historia soy judío cristiano musulmán eso es una historia soy de izquierda de derecha liberal progresista historia soy cristiano soy ateo historia son historias en tu mente son grupos de identidad en tu mente son grupos de pertenencia en tu mente porque tenemos un problema y trato de de meterme mucho ese problema en el libro y es que somos seres humanos sin instructivo en una vida que así de pronto parecería no tener sentido y y se lo buscamos y se lo buscamos habitando el mundo de manera poética es decir narrando historias para vivir en él dándole significados al mundo porque que no los tenga nos parece terrible es hermoso que no los tenga porque es un lienzo el blanco una vez que entiendes que el mundo es un lienzo en blanco entiendes que todo lo que estás viendo sale de tu mente que tú estás dándole significados a todo lo que ves ese es un trabajo existencial bien difícil claro es lo que te va a llevar a la plenitud pero entonces que hace la inmensa mayoría de los seres humanos absolutamente temerosos pues me arrojo a los brazos de un gurú de un ideólogo de un coach de un sacerdote de un don Andrés de un Marx Arriaga de un Lenin de un Stalin de cualquiera que diga y que me haga sentir que a través de una ideología de un discurso de una narrativa mi vida va a tener sentido el tema es entender que mientras tú participes de esto y es lo que hace prácticamente toda la humanidad tú no estás siendo el narrador de tu historia el narrador de tu historia está siendo el ideólogo el coach el gurú el movimiento la ideología el político al que sigues etcétera y mientras tú no seas el narrador de tu historia tú nunca vas a ser pleno pero es muy difícil darte cuenta que tú no eres el narrador de tu historia porque vives adentro de tus historias sin darte cuenta y de las historias heredadas también ¿no? las historias heredadas me refiero todo el bagaje que te entregan tus padres en todo hasta lo decíamos hace rato con el ejemplo de Marx Arriaga o sea desde el nombre ya te están dando una narrativa ¿no? ¿por qué te pusieron ese nombre? en algunos casos si eran los nombres de los abuelos por ejemplo como sucede mucho en la tradición judía que siempre tiene que ser sobre todo en una rama el nombre del abuelo paterno o el nombre de un familiar muerto eso ya empieza a generar una narrativa de quién vas a ser tú en tu vida no, por supuesto pues a ver a Martí Batres y a su hermana Lenia pues les pasa lo mismo ¿no? es decir ya me llamo así güey o sea estás comprometido ¿cómo voy a ser capitalista llamándome Martí? es como al pobre bebé de seis meses o seis semanas que ya le enfundaron su playerita en la América está re mal ¿cómo eres? muy mal estoy totalmente de acuerdo ahorita seguimos con el tema pero quiero hacer una pregunta antes de que se me vaya ¿has pensado en hacer un libro de todo esto que hablas que no tenga que ver con la historia de nada? sí la verdad que sí o sea hablar de la felicidad hablar de de la propia historia o sea ahora sí que ponerte a filosofar al cien sin meter la historia sí sin el pretexto como hace rato dije uso la historia como pretexto narrativo porque a mí me ayuda y me sirve y creo que al lector también pero sí la verdad es que sí que lo he pensado estaría padrísimo me encanta directo ¿no? irte directo al ensayo más filosófico más existencial de haber la plenitud la libertad la alegría la felicidad la iluminación y cómo demonios ser feliz en esta vida ¿no? cómo cómo vivir en paz es curioso porque ese es el tema de todos mis libros claro está entre líneas y lo que tú dices y se me antoja muchísimo es sacarlo del entrelineado ¿no? y yo creo que voy poco a poco para allá porque a ver con falsificar la historia pues estoy a la mitad de la salida del clóset ¿no? o sea de verdad el libro sí es historia pero ya te queda muy claro que es una onda súper espiritual existencial ¿no? y el que sigue que ya tengo acordado con la editorial pues tentativamente se titula La muerte de Dios y y en La muerte de Dios pues ya digo voy a usar un poco de historia pero va a ser mucho más filosofía el pretexto narrativo porque es hablarte de cómo en la civilización occidental se nos murieron todas las ramas espirituales ¿no? esta situación de que tú ves al occidental por medio de hoy desesperadamente buscando espiritualidad en el islam en el budismo en el yoga con un coach con un gurú este con la meditación trascendental y dices bueno ¿y qué qué occidente no hizo caminos espirituales? y pues sí que los hizo pero luego quedaron todos englobados en el cristianismo y yo creo que el cristianismo tiene una historia tristísima que le arrebató su propia espiritualidad ¿no? pero bueno ese libro obviamente pues ya va mucho más encaminado un poco a eso que tú dices y y sí sí pues eventualmente es a lo que voy a llegar por supuesto lo que pasa es que yo creo que me da miedo llegar a un Sanborns y verme en el estante de autoayuda ahorita por lo menos me ponen en el estante de historia sí sí ya sí sí ese temor es muy justificado oye exacto o sea ahí Mientras lean Mario Borguino Zunzunegi Ogmandino Miguel Ángel Cornejo sí ahorita de este libro que estás hablando el nombre lo dice pero aparte por lo que planteas con un homenaje a uno a tu filósofo favorito ¿verdad? bueno por supuesto porque además y eso quien lee mis libros en orden ya lo ha anotado mi próximo libro siempre sale del actual libro en general sale de un capítulo del actual libro y por supuesto hay un capítulo de falsificar la historia que se llama La muerte de Dios y empiezo precisamente hablando de Nietzsche por supuesto y bueno pues de ahí ya saldrá todo el siguiente libro lo que pasa es que cuando uno oye la famosa frase de Dios ha muerto la gente se va con lo fácil ¿no? con ¿cómo Dios ha muerto? y no es cierto la discusión el chiste es conocer la frase completa y entender hacia dónde va es el Dios Dios ha muerto y lo mató el hombre o sea y nosotros somos nosotros somos o sea hay mucho más allá de la frase pero además el párrafo poético porque es no solamente es Dios ha muerto y nosotros hemos sido quienes le han dado muerte sino ¿quién nos ha dado la esponja para borrar el horizonte? existe todavía un arriba y un abajo no vemos cómo se pone el sol al mediodía o sea te describo poéticamente cómo el mundo se está destruyendo porque matamos a Dios y lo interesante y no destruyendo por algo ajeno no destruyendo por mala suerte no destruyendo por el azar y esto creo que va en línea precisamente de una de las preguntas que estaban aquí haciendo estaban en la cola que nos dicen y creo que va también por lo que decía Ana tu libro de la revolución de la revolución humana preguntan ¿es lo que no fue la trilogía de Hanabi? de Harari es que aquí pusieron Hanabi seguro habla de Harari ok este es lo que no fue Harari por supuesto por supuesto o sea ahora sí que perdón que lo diga yo que soy el autor pero justo cuando lo terminé dije este es mi sapiens o sea y este es mi sapiens y no le pide nada al de Harari la verdad pero bueno ojalá le quieran dar chance y ya me dirán el chiste es leerlo porque y leerlo aunque sea un placer consumista ¿no? o sea hay que leer por placer este digo sin sin que entres al terreno del spoiler y de la de destripar nada ni nada pero si agarraras un fragmento un momento de tu libro que dijeras con este quiero enganchar al público porque porque sé que es el que lo va a motivar a leer todo lo demás por donde por donde los los engancharías híjole no sé pues mira tengo un capítulo buenísimo que que básicamente se llama en el principio fue la palabra cosas importantes que no sabes sobre las sobre las sagradas escrituras el capítulo en el que desmenuzo qué cosas son las sagradas escrituras es muy interesante me encantaría dejarlos con la idea morbosa de que van a pensar que les voy a decir todas las mentiras que vienen en la biblia pero no a chalturas espero que ya sepan que soy mucho más profundo que eso no es entenderte cómo funciona una sagrada escritura qué cosa es eso qué es un mito cómo funciona el nivel mítico simbólico para poder entender entonces que todas las sagradas escrituras de todas las religiones cuentan básicamente la misma historia de manera simbólica pero por supuesto pues si hay ahí este hombre si hay mucha carnita y si sale un poco de sangre eso es la pura verdad no hay por ahí un perdón lo decíamos antes de entrar al aire porque hablas de todas las tradiciones y todas las religiones como como las las típicas típicas me refiero al cristianismo judaísmo el islam pero si nos vamos al 1938 y vemos lo que hicieron un par de señores judíos este con un personaje que se llama superman te das cuenta que siguen contando la misma historia pero nada más cambiándolo de momento y de y de circunstancias no bueno a ver y además yo entiendo a los creadores de superman porque es como decir oye a ver a ver están contando la misma historia que contó saulo de tarso el tema es saulo de tarso tomó nuestro judaísmo y a nuestro dios le inventó un hijo y creó una religión madre pues porque nosotros no verdad pero justo que el relato de superman pues es absolutamente religioso evidentemente no en fin por ahí hay algún capítulo que empieza con el incendio de roma y te explico en qué se parecen nerón y antonio lópez de santana que bueno por ahí es muy interesante ver en qué se parecen esos dos por ahí te hablo del principal engaño del emperador constantino cuando le cuenta a cien mil cristianos que soñó con dios para que lo ayuden a tomar roma y conquistar el imperio romano por supuesto hay un capítulo sobre la edad media porque si algo hay que desmitificar es la edad media hay un capítulo sobre méxico fue inevitable si hay un capítulo dedicado a méxico no me acuerdo cómo se llama pero es algo así como este el momento más terrible de la historia preferimos a la conquista obviamente el momento más terrible de la historia y otras narrativas para justificar la mediocridad porque es justo este tema de puta cómo usamos a cortesia españa para justificar que las cosas no nos salgan a nosotros pero bueno en realidad contarles que hasta la guerra de ucrania aparece en el libro no me metí demasiado no me metí demasiado porque sería todavía sería irresponsable yo tengo muy claras mis teorías y mis opiniones de lo que está pasando todavía puedo estar equivocado la verdad es que todavía todavía hay muchas cosas que no puedes decir así como así pero hasta la guerra de ucrania aparece ahí porque obviamente aparece la historia de eeuu y de cómo saqué un poquito un capítulo de mi tesis doctoral mi tesis doctoral hice mi doctorado en humanidades y mi tesis se llama indios contra vaqueros la construcción del enemigo en la industria cultural norteamericana entonces bueno si saqué un poco de ahí de la tesis para algunos capítulos donde te hablo decir pinches gringos que te dicen este es expansionista este es conquistador pero ponte a ver la historia de los gringos son las 250 años conquistando el planeta o sea no manches los gringos diciendo quién es bueno y quién es malo es como unos grandes maestros también hay que decir son unos hijos de los ingleses ahorita que dices que tomaste algo de tu tesis dije mira qué bonito porque no es plagio evidentemente tú escribiste esa tesis a diferencia de algunos este algunas jueces por ahí que lo que hacen es precisamente lo contrario no sí caray este oye Juan hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta de esta historia no falsa sino al final como lo venimos diciendo desde el principio que se ha ido adecuando al dominio al poder al momento evidentemente histórico este ya por no no por nada ahora en la Ciudad de México por fin ya existirá Aztlán ¿no? ya nos lo nos lo van a hacer real hay que agradecérselos ya nos va a hacer justicia la revolución bendito sea Dios oye pero me llama mucho cuando hablas del lenguaje mítico esta cuestión de entendamos que las escrituras pensando por ejemplo la Biblia es un libro mítico es un libro es un libro espiritual no es un libro de historia per se o sea no se abrió el mar rojo como lo pasa Charlton Heston en su película ¿no? exacto me recuerda mucho hay una serie muy divertida ahorita en Amazon Prime que le recomiendo a todo el mundo que si quiere pasar un buen rato la vea que se llama Good Omens que son un diablo y un ángel así es muy buena y me encanta el momento cuando está está el ángel viendo a Noé construyendo el arca y llega el diablo y le dice ¿qué hace? estamos construyendo un arca se para Dios se enojó entonces va a inundar el planeta va a acabar con todos y Noé va a llevarse a todos los animales una pareja cada uno en el arca y le dice el diablo ¿va a matar a todos? y le dice sí y el diablo dice a los niños también y el ángel se queda como y me encantó porque siempre se habla como de si Dios acabó con los malos en el diluvio y es de si nos queremos ir a lo particular y acabó con los niños y con los ancianos y con los buenos o sea por eso creo que es importante entender que la narrativa de estos textos no son sino otra cosa que presentar el camino espiritual a través de cosas que pudiera entender la gente en su momento de poderlo hacer tangible y de un lenguaje simbólico porque a ver Dios es incognoscible inexpresable inefable incognoscible o sea entonces claro si yo te quiero hablar si yo te quiero explicar lo inexplicable para que tú conozcas lo incognoscible no tengo más remedio que usar lenguaje simbólico que usar mitos que usar relatos que usar parábolas que usar cuentos para que entre eso y tu imaginación y tu intuición y tu razón de pronto digas y lo comprendas y la comprensión de Dios no es racional mire un poco para entender eso les voy a dar una super primicia del capítulo de las sagradas escrituras dice después de crear todo en seis días y descansar en el séptimo Dios expulsó del paraíso al primer hombre y la primera mujer por caer en una trampa que él mismo dio a sus criaturas con el evidente objeto de que cayeran en ella por razones que no comprendemos porque así son sus inescrutables designios en aquel suceso quizás el más trascendental de la historia humana pues es causa de todas nuestras penas y sufrimientos estuvo involucrada una serpiente que habla de la que luego nos dijeron que era el diablo y que al parecer estaba en contubernio con el mismísimo Dios eso debería bastar para terminar con el debate de la literalidad o sea de si la biblia debe ser o no tomada hay una serpiente que habla que es el diablo obvio no es literal aunque luego te digan no es que algunas partes son simbólicas y otras no así cual las que te convienen no es un libro sagrado es simbólico totalmente me parece maravilloso porque porque hay gente que sigue yo siempre siempre cuando cuando platicas con alguien de temas religiosos siempre utilizo una frase de Joseph Ratzinger el desaparecido emperador Palpatine también conocido como Benedicto 16 este cuando decía que la biblia se tenía que leer no como un libro de historia sino como un libro simbólico y por otro lado decía y la fe sin preguntas no es fe o sea invitando a la gente a cuestionarse invitando a la gente a reflexionar porque también el que te digan y estuvieron 40 años en el desierto es como para enseñarle el mapa a cualquier persona y decir oye eran muy malos viendo las estrellas estos güeyos o sea en línea recta te tienes que tardar 15 días siguiendo la costa sí siguiendo la pura costa además o sea y en la costa donde había peces no era necesario que les aventaran el maná o sea entendamos que es una cuestión simbólica porque están al lado o sea no es como dijeron es que se fueron desde la Patagonia hasta Alaska y dices ok eso está un poco más lejos exacto es un tema simbólico entonces esa parte creo que la van a comprender también muy bien en falsificar la historia tiene de todo la verdad es que sí creo que quedó una pieza completa es digo la típica pregunta que les hacen a los escritores a los artistas a los cantantes cuando sacan un material que les dicen que sí es es con el que está más satisfecho hasta el momento y todos tienden a decir que sí sobre todo para venderlo porque sería sería ridículo una porquería pero pero viendo la evolución de cómo han sido tus libros desde el misterio del águila hasta el regreso de Quetzalcóatl y la redición de los mitos ¿qué ves en falsificar? o sea ¿qué le puedes decir a la gente que va a encontrar nuevo? o sea ¿saben que van a encontrar este acercamiento a la historia desde un punto de vista filosófico desde un punto de vista humano de llevarlo hacia el ser no hacia afuera pero decir en este Zunzunegui hace algo más te voy a regalar este detalle este detalle adicional claro hago que te encuentres contigo mismo para que puedas vivir la plenitud eso es de lo que se trata el libro en realidad a ver yo creo que el tema es pienso que si escribo más bonito que cuando empecé afortunadamente es decir creo que sí he ido aprendiendo creo que es muy poético falsificar la historia creo que es muy creo que hay mucha literatura es muy literato es muy poético es muy bonito creo que es muy estético creo que se disfruta mucho asquerosamente capitalista lo vas leyendo y lo vas disfrutando y te vas así empuercando de capitalismo creo que está muy bonito en ese sentido creo y justo lo que señalaba yo con la versión original de los mitos y la versión actual los mitos lo escribí en el 2012 y como siempre digo lo escribí estando muy enojado no estoy enojado hoy y hace mucho que no lo estoy y se nota y quien ha leído los libros y sobre todo quien los ha leído en orden lo nota y entonces aunque no dejo de usar la historia la verdad es que cada vez algo más del closet los libros claramente son cada vez más espirituales son cada vez más con un objetivo filosófico existencial humanístico en el que tú como lector no sólo te lleves información que está lleno de información no sólo te lleves pensamiento crítico que está lleno de pensamiento crítico que te lleves una alegría espiritual una alegría extramundana que te lleves una satisfacción del espíritu creo que lo que te puedo ofrecer con falsificar la historia es un muy bonito goce del espíritu Ana sí antes de que antes de que te me vayas como hilo de media tío porque luego no me dejas dice así pregunta ¿qué me recomiendas leer primero? ¿la trilogía de Arari o la revolución humana? pregunta Sam pues la revolución humana porque es mío ¿no? el autor la cartera el crítico por un lado es decir yo que te puedo mira yo creo que la revolución humana no hay en serio la trilogía no quiero esperarme tres libros a que me leas ¿no? entonces el otro son tres el mío es uno y es bolsillo premium es chiquito se lee más rápido a ver este también te vuela los sesos se tiene una onda ahí de física cuántica tremenda también y yo le veo un solo defecto a Harari y es defecto a nivel pero no es un defecto de él defecto para mí porque a mí no me gusta ese estilo me gusta mucho cómo escribe tiene una mente súper lúcida tiene una pluma súper clara no tiene arrogancia intelectual es brillante pero no tiene arrogancia intelectual es evidente que escribe con la intención de que cualquier mortal con preparatoria la entienda es un buen divulgador es un muy buen divulgador no quiere presumir si te quiere transmitir si te quiere enseñar creo que tiene una gran claridad mental o sea está lleno de virtudes pues no o sea léelo puedes empezar por él está lleno de virtudes no me gusta su visión espiritual me parece que es demasiado cientificista materialista yo a ver yo soy absolutamente científico en mi método y en mi pensamiento pero también estoy convencido que hay cosas que la ciencia no alcanza y yo sí tengo una búsqueda espiritual Harari evidentemente no la tiene a ver él te recomienda meditar para ser más productivo en tu trabajo yo te recomiendo meditar para encontrar a Dios este entonces depende ¿no? si quieres ser más productiva en tu trabajo pues la teoría de Harari y si te interesa más el tema de la búsqueda del misterio sagrado pues la revolución humana Ana dice Sunsu ¿tienes pensado escribir acerca de Jesús? ¿y por qué es un movimiento agnóstico? no, no por supuesto a ver ese es mi siguiente gran proyecto por supuesto lo que pasa es que no lo voy a apresurar se me a ver se me queman las ansias ¿no? ya quiero que sea mi siguiente libro pero uff porque el libro que yo quiero hacer sobre Jesús es muy profundo porque no te voy a contar la verdad es decir no voy a tener la pretensión de decirte ah yo te voy a contar la biografía de Jesús y lo que yo te cuente esto es lo que pasó no para hablarte de Jesús hay que contarte todas las posibilidades todas las versiones la versión gnóstica la versión cristiana la versión judía antes de la destrucción del templo después de la destrucción del templo la de los evangelios apócrifos la de los evangelios gnósticos el Jesús histórico el Jesús el de Nazaret pero el Jesús religioso Jesús el Cristo el Jesús de los teólogos dogmáticos de Constantino pero el Jesús de los místicos que siguen la línea de Saulo de Tarso hay que hablarte de tantos Jesuces y tiene sentido que Jesús sea infinito para ver a alguien como Jesús tiene que ser infinito entonces infinitas son las formas de contártelo pero además para que uno pueda entender en serio a Jesús y el mensaje de Jesús y como ese mensaje se convierte en el Cristo como ese mensaje lo mezclan y le dan vueltas hasta hacer el cristianismo hay que entender todo el entorno judío y todo el entorno griego de la época y el entorno de los romanos conquistando todo eso entonces bueno claro que lo voy a hacer claro que lo voy a hacer pero no es el que sigue ok el que sigue ya avisó es el que mata al papá exacto primero es la muerte de Dios y ya oigan señores yo me voy despidiendo porque tengo una cita ha de ser abogados para solucionar tus problemas de la semana pasada pero bueno ay ve no no le creas a este señor me está inventando falsos este me dio mucho gusto a ver mande no tienes que darle explicaciones a nadie es lo bueno a nadie exacto a nadie me gusta me gusta eso ya ves tío me dio mucho gusto haber estado con ustedes feliz cumpleaños tío gracias saludos a todos nos vemos el miércoles que entra besos que te vaya bonito gracias bye yéndonos a lo mundano Juan yo sé que hay ciertos ciertas figuras de la historia que te apasiona una de ellas por ejemplo Alejandro sé que es alguien que te llama la atención y viniendo un poco más para acá una figura muy interesante que tuvo una gran influencia en la independencia de México y que van a sacar su película este año no sé si ya has visto el trailer de Napoleón ah de Napoleón sí por supuesto por supuesto lo poco que has visto que te ofrece con relación a lo que tú conoces de Napoleón pues me parece una producción al nivel de gladiador o sea una gran cosa y Joaquín Phoenix es Joaquín Phoenix es decir este tendremos a un gran Napoleón no sé si va a ser mejor que mi Napoleón predilecto que no sé cómo se llama es una serie francesa que son cuatro CDs la tengo en CD bueno en DVD en DVD imagínate no está en ninguna plataforma aparece Gerard Depardieu y aparece este este John Malkovich John Malkovich como como Tallerand y y y el otro este y Gerard Depardieu como Fouché y el que sale de Napoleón es para mí un total desconocido es mi predilecto como actor pero a ver Joaquín Phoenix es una bestia entonces vamos a ver yo vi yo vi el trailer y dije una producción como dices del nivel de gladiador lo único que le pido a Dios es que no cometa los errores históricos de gladiador o sea sí pero gladiador está basada en un personaje ficticio o sea el máximo es ficticio y por eso se dan licencias poéticas con los otros ahí está basada en Napoleón entonces en teoría no puede tener licencias vamos a ver y por ejemplo el póster el póster para promocionar la película que es esta reproducción del cuadro en el que aparece el Napoleón cansado lo vi y dije es increíble es Joaquín Phoenix pero es Napoleón o sea en qué momento se transformó en Napoleón entonces sí lo vi y dije seguramente Juan Miguel conociendo cómo le gusta Napoleón debe haberle hecho cosquillitas cuando se enteró que iba a existir este producto audiovisual y hablando de audios algo que también hay que presumirle a la gente es que como los últimos libros falsificar la historia también va a salir en audiolibro y también va a salir narrado por ti ya ya lo terminé de grabar bueno voy mañana a la editorial justo a corregir nada más unos errorcitos de la grabación pero sí sale en audiolibro narrado por mí y creo que quedó muy chévere me llama mucho la atención por lo que dices este para no no caer en lo en lo este en lo que ya dijimos de que los primeros libros los escribiste enojado pero hablando en falsificar la historia que ya evidentemente no estás así que estás mucho más en paz contigo mismo que es un libro que se acerca cada vez más al como dices tú a salir de ese closet de filósofo más que de historiador me imagino que también se debe de reflejar en la manera en la que lo lees sí por supuesto con menos coraje también aprendo mucho cuando lo leo es algo que ya he platicado contigo y en donde sea que me lo pregunten que para mí el proceso de escribir es muy curioso porque es como tomar dictado que yo abro un documento en blanco y una voz me empieza a dictar y yo tecleo y pues luego leo para ver qué cosas me dictaron o sea que a ver qué demonio de verdad cuando estoy tecleando no estoy consciente a ver hay frases que sí que estás construyendo con deleite de qué bonita me está quedando pero los conceptos más profundos están pasando por mí mientras escribo entonces cuando releo es cuando yo aprendo nos hacen una pregunta que es importantísima que no lo habíamos no lo habíamos dicho y creo que es la pregunta básica ¿cuándo sale el libro? el 25 de agosto ya debe estar en todas las librerías o sea ya estamos a 23 días nunca mejor dicho sí a ver el libro sale de imprenta bueno no sale de imprenta sale a distribución ya en una semana el día 9 pero pues en lo que llega a librerías tarda como dos semanas para el 25 está en todas entonces ya saben que el 25 y obviamente me imagino que debe estar en todas las librerías porque lo encuentren ahora sí que a ti sí se te encuentre en cualquiera no hay resquemor o sea te la puedes encontrar desde desde Samuels hasta la que me digas exacto pero también me imagino que lo van a encontrar de manera electrónica y como lo decíamos en audio todo al mismo tiempo sí en todas las plataformas para ebook en todas las plataformas de audiolibro y con todas las librerías qué interesante que hablar de de historia y poder presentar la historia en todas las plataformas no o sea irte al pasado pero presentarlo en todas las posibilidades modernas de lo que nos nos ofrece y también quiero lo platicamos fuera del aire pero creo que vale la pena que la gente lo sepa este desde hace calculo yo como una semana aproximadamente no creo que fue lunes de la semana pasada una cosa así estás publicando todos los días un short en youtube donde hablas de algo de la historia un dato generalmente relacionado al día que lo grabas o sea por ejemplo si no me equivoco el día de hoy es en relación precisamente a la conferencia a la conferencia de Potsdam de Potsdam que aparte tiene que ver con con este cómo se llama con Oppenheimer que está ahorita de moda y yo creo que es un ejercicio muy interesante el que el que nos regales pequeñas perlitas todos los días porque es muy interesante ver cómo la historia no no nada más fueron hechos perdidos o sea estamos hablando de que el 2 de agosto fue esta esta conferencia y el 8 de agosto se lanzaron las bombas el 6 el 6 y 9 6 y 9 o sea me encanta el comentario que hace sobre Stalin es es formidable yo no conocía esta esta anécdota y y invitar a la gente espero que esto vaya para largo ¿no? Sí de hecho en todas mis redes o sea estoy viendo diferentes cosas en todos lados porque hay unas que te permiten mayores duraciones a veces son videitos de un minuto pero también subo algunos de 5 o 6 minutos con reflexiones más amplias pero sí hay diferentes cosas en TikTok en Instagram en Facebook y en YouTube es decir que ahora sí me puse las pilas y ya empecé a publicar en redes todos los días también para volver a los programas en vivo que mucha gente me dice que cuando volvemos y pues justo este domingo este domingo 6 de agosto conmemoración de la bomba de Hiroshima y ya que todo el mundo habla de Oppenheimer este domingo 6 de agosto a las 7 de la noche pues voy a hacer un YouTube Live precisamente sobre Oppenheimer la película Oppenheimer el personaje Oppenheimer el contexto histórico y el tema de la bomba wow no pues es una cita obligada obligada porque aparte yo no sé quiero pensar que no lo hizo a lo loco la distribuidora pero el sacar el sacar la película tan cerca de la conmemoración del lanzamiento de las bombas es por algo o sea es por algo tenían que aprovechar el así como el meme no yo creo que es el meme que más he disfrutado de este momento del lanzamiento de las películas cuando sale Barbie diciendo que la primera Barbie la lanzaron en Japón y al lado aparece la cara de Oppenheimer como de ¿qué crees? la mía también este viene y quiero ahora sí que cerrar el círculo viene un proceso electoral viene un proceso creo yo muy muy difícil muy complejo lleno de va a haber insultos denostaciones falsedades de todo de todo la gente que te seguimos la gente que te conocemos ¿qué esperar de Sun Tsunegui durante este este proceso electoral? no tengo idea no sé qué va a pasar no tengo idea no sabes si vas a participar activamente o sea no participar activamente no no participar activamente no desde luego que no dar mi opinión esporádicamente pues me resulta prácticamente inevitable entonces evidentemente lo haré pero no no la política me asquea mucho y la política mexicana me asquea el doble votaré que ya es algo obligatorio no porque confíe demasiado en el voto pero yo creo que hoy tenemos que entender que no estamos eligiendo ni entre dos candidatos ni entre dos partidos ni siquiera entre dos proyectos estamos eligiendo entre la democracia y la dictadura ideológica entonces el PAMP y el PRD juntos son una mierda y representan solo hay algo que representa algo peor y es morena ese es el problema que se enfrenta México son terribles y deleznables sin embargo juegan en el juego democrático que créeme nos conviene más a todos porque es el juego en el que todos tenemos derecho de ser diferentes y pensar lo que lo que se nos dé la gana pensar sin ser acusados de traidores la otra opción es un proyecto totalitario de ideología donde todo el mundo tiene que pensar y creer lo mismo y donde desde el gobierno se harán los esfuerzos para que todo el mundo piense lo mismo a ti te puede parecer muy padre si de momento el dictador y tú están de acuerdo el problema de los sistemas totalizantes es que un día el dictador y tú ya no van a estar de acuerdo y eso pasa en todos yo no creo que haya habido una dictadura en la historia de la humanidad que haya terminado bien no porque a lo mejor hay algunas que empezaron muy bien o sea algunas que dices mira cuando empezaron ideológicamente la forma pero van creciendo y el poder corrompe lo que sea o sea bueno y el fraude detrás de todas las revoluciones también te lo explico en falsificar la historia yo alguna vez vi una entrevista Jordi Évole que es un periodista español que ha entrevistado a cualquier cantidad de políticos en el mundo y cualquier cantidad de presidentes y le preguntaban que podía mencionar en común de todos los presidentes a los que había a los que había entrevistado si había algún elemento en común dijo que sí que todos sí pero pero dijo no hay uno que se salve a los dos años del poder ya perdió totalmente el piso sí por supuesto dice podrá ser mejor podrá ser peor pero el que llegó más aterrizado con mejores ideas dice es tal el poder al que están están las capacidades que tienen que a los dos años inevitablemente ya perdieron el piso ya no son esos esos humanistas o esas personas y eso hablando de los buenos ya no hablen de los malos no o sea esos nunca estuvieron este en el piso no por nada al del vecino del norte al naranjito ya nos lo van a meter al bote dios mediante exacto así las cosas oye Juan de verdad es un placer sabes que siempre vendes mucho tus libros pero ya sabes por lo menos uno en dónde va a acabar muchas gracias me hubiera gustado que saliera antes como fue el caso del de Cortés que sirvió para dármelo de regalo de cumpleaños pero como no me pude dar el libro me doy la entrevista entonces es prácticamente prácticamente lo mismo invitar a toda la gente a seguir a Juan Miguel en sus redes ya saben que está en todas y en todas hay algo que rescatar este yo voy a seguir diciendo en Twitter o sea que lo van a encontrar en Twitter este en Facebook en TikTok en Instagram en YouTube hay una cita este domingo a las 7 de la noche para para hablar de la bomba y todo lo que lo que la rodea y la rodeó en su momento porque aparte estoy seguro te vas a hablar de lo que llevó a la construcción de la bomba y las implicaciones hoy en día de lo que fue la bomba porque conozco como que acaba siendo más importante más importante y este recordar a la gente que a partir de mañana el programa se encuentra ya en YouTube y también en las plataformas de podcast en Spotify Apple Podcast en Nighthead Radio y lo que les sigo a todas las personas cuando nos ven vean el video denle like suscríbanse a la página para que puedan ver videos de esta calidad pero sobre todo compartan el compartir cultura aunque algunos piensen que es un placer socialista digo capitalista este el compartir cultura es una manera de ayudar al país es una manera de hacer a la gente pensar y cuando la gente piensa la gente reflexiona y lo hace por el bien estamos ayudando a México y si ayudamos si nos ayudamos a nosotros ayudamos a México y si ayudamos a México al final de alguna manera ayudaremos al planeta y si lo hacen además comprando los libros de Juan Miguel pues bueno ya el círculo está está completo o sea el resumen fue ayudar a Sunsos ayudar a la humanidad ¿por qué no? ¿por qué no? o sea a ver decía Arquímedes que podía mover el mundo con cualquier palanca nada más encontrar el punto de apoyo ideal me lo quedo perfecto algo también es importante yo soy un defensor de lo que voy a decir no lo digo de broma por favor ya no critiquen a Juan Miguel todo el mundo es libre de querer o no querer ir a los conciertos de Gloria Trevi y Juan Miguel lo va a seguir haciendo porque tiene la libertad de hacerlo y de disfrutar exacto porque soy el soberano y porque ya tengo boleto para el concierto de octubre o sea ya hay en octubre ya hay concierto claro yo ya tengo boleto perfecto me encanta Juan Miguel un abrazo de verdad como siempre muy muy grande gracias por haber estado en Estereotipos y agradecerle también a toda la gente que nos vieron y nos vemos la próxima semana que seguramente tendremos un programa interesante no dejen de ver los pasados el de la semana pasada veanlo estuvo interesantísimo hablar de Sor Juana Inés de la Cruz no como poetisa sino como pensadora con José Ignacio Rivero que lo tuvimos de invitado un programa bastante bastante interesante y que se quedó a medias o sea que habrá otro próximamente nos vemos la próxima semana chau no 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 no